Hola a todos amigos, soy Luis Inestrosa, tu mentor de oratoria y en este video de hoy te voy a compartir 5 pasos para que aprendas a mantener la atención del público hasta el final de tus presentaciones de manera fácil así que quédate hasta el final de este video y suscríbete aquí en la campanita para que te puedan llegar más consejos de estos cada semana ya nos vemos Aprender a mantener la atención del público hasta el final es incluso más importante que solo captar la atención pues muchas personas se preocupan solo por saber como llamar la atención al principio y es importante pero lo más interesante es saber como poder mantener a tu público conectado con tu presentación hasta el último minuto y es que eso es lo que me ha funcionado a mi y a los grandes speakers y te lo voy a compartir aquí para que de una vez lo puedas aprender y poner en práctica El paso número 1 es que hables de algo que te interesa a ti pero también que le interese a tu audiencia busca temas e información de valor no solo para ti sino también para tu público busca acerca de tu público porque es importante que aquí me detengo aquí porque es importante que conozcas muy bien a tu público pues no vas a saber de qué les vas a hablar ni qué les interesa si no eres capaz de conocerlos un poco más tómate la tarea de conocer a tu público El paso número 2 tiene que ver con que les digas de entrada el por qué te deben escuchar debes decirles si haces esto entonces vas a ganar esto otro si estamos hablando con un grupo de gerentes si pones en práctica estas claves vas a incrementar la productividad de tu empresa vas a incrementar la rentabilidad vas a ganar esto siempre diles qué van a ganar y desde allí no solo vas a abrir la atención sino que tu cerebro va a estar buscando las respuestas a lo largo de tu presentación El paso número 3 aprende a hacer cambios constantes de atención a lo largo de tu conferencia y aquí vamos a dividir estos cambios en dos yo los llamo unos macro cambios y los micro cambios ¿Cuáles son los macro cambios? por ejemplo si estás con las diapositivas cámbiate al rotafolio, cámbiate a un tablero ¿Qué otro tipo de macro cambio podemos tener aquí? si la gente está sentada en algún ejercicio haz que se paren, haz los que se muevan otro macro cambio que también funciona mucho es que te desplaces por todo el espacio no te quedes en un solo lugar, aprende a moverte a lo largo de todo el salón y otro macro cambio es que en vez de interactuar solo el público contigo hagas que interactúen entre ellos que hable con su compañero, que le cuente algún problema a su vecino de al lado esos son los macro cambios ¿Cuáles son los micro cambios que puedes aplicar en tu presentación? por ejemplo poner un video, por ejemplo una imagen que llame la atención por ejemplo cambiar el tono de tu voz, hablar un poco más rápido son micro cambios que puedes aplicar y todo esto te va a funcionar si aprendes cómo estar variando entre los macro cambios y los micro cambios aprende a incorporar estos macro y micro cambios en tu presentación y te vas a dar cuenta cómo logras mantener por más tiempo la atención vamos a nombrar hacia el paso número 4 tiene que ver con las historias aprende a contar historias ¿por qué? porque las historias está demostrado que conectan con nuestro cerebro nos encanta escuchar historias revisa qué tipo de historias, cuántas historias tienes para tu presentación y vas a darte cuenta cómo con esto logras conectar fácilmente a tu público solo con decir, ahora con esta historia que les voy a contar ya el cerebro se conecta nuevamente entonces vuélvete muy bueno contando historias y el paso número 5 tiene que ver con involucrar a la gente en tu presentación que no se vuelva un monólogo, más bien un diálogo, una conversación donde puedas estarles haciendo preguntas donde los escuches, donde te veas más cercano así que si aprendes a incorporar estos 5 pasos en tu presentación no solo vas a lograr captar la atención sino que la vas a mantener hasta el último punto de tu discurso y vas a tener un mejor resultado y las personas saldrán con una mejor percepción de lo que fue tu conferencia bueno, espero que pongas esto en práctica que me comentes por aquí en los comentarios qué te parece y nos vemos en un próximo video chao, chao